Música Hola, hola, este hoy es domingo de videos, si señores, es nuestro primer video, este cocinando aquí vamos a hacer algo en la cocina del 2019 y que más, ni que menos que unas tortillas de harina fácil y rápidas este video lo voy a hacer super corto, a máximo yo creo va a ser de 20 minutos, así que vamos a comenzar no hay que hacerlo muy largo, vamos a ocupar manteca, manteca aproximadamente aquí se ve mucha pero es más o menos como una taza, pero ya para chorrados es como una taza vamos a utilizar 8 tazas de harina, aquí ya la tengo y vamos a utilizar, yo ya tengo aquí calientito este agua con sal, la voy a poner aquí para que se me vaya enfriando porque ese va a ser el toque que le va a dar así que vamos a comenzar, este vamos a poner aquí en nuestra superficie, ya debemos de tener todo muy limpio acuérdense entrando a la cocina son manos limpias y todo, 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 así que vamos a comenzar a jugar un rato con la manteca a darle vueltas y vueltas y vueltas hasta que agarre el... vamos a llamarle como el punto de turrón como cuando hacemos un pastel y queremos el huevo a hacerlo a punto de turrón, así vamos a hacer la manteca a punto de turrón, a darle vueltas y vueltas, vamos a jugar hasta que nos quede super suavecita ustedes van a ver cuando estén haciendo las tortillas que se sienten grumitos, poquitos, bolitas aunque la manteca es suave y esta manteca yo no la tengo en el refri, yo la tengo afuera y es bien práctica, ah creo que aquí tengo, les voy a enseñar cual manteca es para que sepan y déjenme ver si sí la alcanzan a ver, déjenme ver si la alcanzan a ver, ahí, ahí, espero que sí se vea es esta pero la que ustedes utilicen, la que a ustedes les guste, acuérdense, depende de donde me estén viendo no sé si la puedan conseguir esta pero si no, con que sea manteca miren aquí, si se fijan, ya está quedando casi a punto de turrón vean, está super suavecita, vean, ya no tiene grumos, ni bolita, ni nada, ya se puede sentir bien suavecita como una textura así, ay, no sé cómo explicar pero super suavecito, vean y solamente es pura mano, pura mano para hacer músculos, músculos, para adelgazar así que aquí vamos a hacer dos cosas en uno hacer unas deliciosas tortillas y hacer ejercicio para la mano así que miren, ya le voy a empezar a poner la harina porque miren, ya, ya está lista aproximadamente unos 10 minutos, vamos a decir depende qué tan rápido la muevas y todo pero unos 5, 10 minutos y miren, esto es rápido a lo mejor estoy exagerando pero depende de lo rápido, me canso, verdad pero paro tantito y ya le doy suavecito y todo, así que vamos a irle, vamos a irle añadiendo la harina miren, vamos a irla mezclando poco a poquito, poco a poquito miren ya, la mezclé aquí toda bien mezcladita ahora voy a hacer ya el, para ponerle el agua este, ya se la voy a ir poniendo añadiendo aquí aquí le vamos a hacer un huequito acuérdense que el agua tiene que estar caliente bueno, caliente pero que la toleres, verdad no que no la vayas a tolerar y que se vayan a quemar o algo así que ya aquí ya tengo la, ya listo le hicimos aquí un hoyito vamos a irle añadiendo el agua vamos a ver si no me pase de agua ahora si utilizar las dos manos gracias, aquí este 2019 le doy las gracias a mi esposo porque él es el que me ayuda este, aquí con los videos me ayuda, él es el que me los edita este, le doy las gracias porque me ayuda este, aquí me está echando la mano porque pues a veces en, no en todos los videos uno puede hacerlo solo así que gracias por esa sabiduría que tiene y que le gusta, verdad porque pues si no le gustara quisiera nada pero lo bueno es que le gusta ayudarme y pues aquí aquí está así que thank you baby por todo lo que me ayudas y que sepan aquí el público que no todo es mío así que muchas son cosas de él todo lo que editar yo hago los videos pero él todo lo de editar así que él es el que se se queda tarde ya editando y haciendo todo así que miren que ahorita ya estoy amasando estoy mixteando todo ya se va a empezar a despegar de las manos y todo lo que tengo aquí en la superficie aquí de mi donde estoy aquí haciéndolo se va a ir limpiando lo voy a ir limpiando uy se siente súper rico y huele muy muy rico es que todo no sé por qué pero todo lo que enguerda huele delicioso bueno pero no comemos todos los días Fer si a Fer le encantan las tortillas de harina este hoy domingo este vinieron también este mi familia a comer les dije que les iba a hacer tortillas de harina y no dijeron ni dos veces así que miren estoy aventando todo para allá para ir recogiendo toda la harina que me va para no desperdiciar este lado también así que ahorita es puro amasar para que nos quede muy rica y empezar a hacer las bolitas y miren vean rápido y ahorita las vamos a empezar a ver cómo se van a empezar a hacer y a cocinar pero esto es lo más raro lo que me gustó que es rápido y fácil miren este solamente harina este la manteca agua caliente y con la sal ahí añadida nada de estarse lo poniendo acá este aparte o junto ya ven que normalmente los hacemos que lo ponemos todo la harina la sal la manteca y empezamos a amasar no esto cuando lo hagan déjenme sus comentarios porque la verdad es súper fácil nada más que todo tiene que ser en la amasada darle duro vean no se me pega ya miren vean súper suave está mi masa vean así que espero les haya gustado y ahorita les voy a enseñar al final este cómo cómo se van a ir haciendo y cómo van a ir quedando para que vean que no es troconada así que vamos a seguir amasando para que dé más la que dé más elasticidad en mi masa nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miren ya las terminé de hacer. Aproximadamente me salieron 60 bolitas. Unas más grandes que otras. Estas fueron las primeras que empecé a hacer. Así que las tapé. Vamos a ir empezando. Lo primero que tenemos que hacer. Están súper blanditas. Es empaparlas de harina. Entonces con el rodillo. Vamos a estarlas volteando. Para allá y para acá. Para que se vayan. A mí no me quedan derechitas. Hay personas que les quedan bien redonditas. Pero eso no importa. Como quieran nos las vamos a comer. Pero pues si se ven bonitas. Redonditas ¿verdad? Pero miren aquí ya se me pegó. No ocupa mucha harina. Si ven que se les está pegando. Pues pónganle más harina. Pero si no. No ocupa. Dejen vamos a poner. Vamos a ir poniendo aquí. Vean. Pero mientras agarramos otra. Y la vamos. Igual. Vamos a ir al mismo proceso. Vean. Ahí se va a ir inflando. Tengo a 5. El número 5. Ni caliente. Ni muy. Para que no se me queme. Ahí va. Ahí va. Ahí va inflándose. Como les digo. Ustedes las pueden. Con una servilleta limpia. La pueden ir apachurrando. Y si se fijan. Se va a ir inflando luego. Pero no es necesario que se haga. Vean. Ya ven. Si se queman. Como yo. Agarren su palita. Miren. Miren. Miren que bonitas. Ahí va. Igual. Pueden hacer lo mismo de este lado. Pero no es necesario. Es todo. Así que vamos a ponerlas aquí. Y las vamos a tapar. Para que no se nos vayan enfriando. Y así voy a ir haciendo las demás. Miren. Vean que bonitos. Están inflando. De las vamos. Y bueno. porque yo las hice, pero también delish, delish, delish así que bueno yo con esta hermosura de tortillas me despido yo voy a terminar de hacerlas vean, pero ya hasta se le antojó yo voy a terminar de hacerlas porque este, lo principal era lo que yo les quería enseñar este, ya lo hice, así que pues me despido no se les olvide suscribirse dejarme sus comentarios si hicieron esta receta, pues si me siguen en mis redes sociales en Facebook, ay ya me ando guando si me siguen en Facebook, este canal de Nancy me encuentran este, no se les olvide compartir mis videos y más, si les gustó este de las tortillas de harina, este, lo voy a subir también a Facebook y no se les olvide compartirlo igual de alguien le puede gustar la idea así que pues ya saben, prendan su campanita abran una cuenta de YouTube si no la tienen este, y para que le lleguen ahora las notificaciones en cuanto yo termine los videos esta casi nos infló pero eso no quiere decir vean, uy y luego uno porque no quiere comer tanto mira, mira nice así que con esto ahora si me despido y nos vemos hasta mi próximo video bye bye oh ooooh ooooh ooooh